Buenos días. Siendo las 10, 19 horas del día 7 de julio del año 2022, se abre la reunión híbrida, tanto presencial como virtual, de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, previsto por los artículos séptimo, párrafo tercero, ochenta y siete, párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el acuerdo sexagésima séptima diagonal cero cero uno diagonal dos mil veintiuno, aprobado los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno por esta sexagésima séptima legislatura. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carla Yamilés Rivas. Presente. La de la voz, diputada Ivón Salazar, presente. Diputado Roberto Carrión. Presente. Diputado Óscar Avitia. Presente, diputada. Gracias, diputado Ismael Pérez. Diputada Presidenta, le informo que nos encontramos hasta el momento cinco diputados, cuatro diputados de los cinco que integramos esta comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión híbrida, tanto presencial como de acceso remoto o virtual de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del día seis de julio del año dos mil veintidós, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los puntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Número cuatro, análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de los siguientes asuntos turnados a la comisión. Asunto diez cincuenta y uno. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se solicita se autorice al Poder Ejecutivo del Estado para que a través del organismo descentralizado de la Administración Pública para Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la promotora para el desarrollo económico de Chihuahua, se enagenia título oneroso a favor de la persona moral denominada Perfiles del Real S.A.D.C.B., el inmueble con una superficie de veinticuatro mil doscientos noventa y seis puntos sesenta y ocho metros cuadrados, ubicado en la carretera Parral-Matamoros y Circuito Industrial Matamoros, fracción A1 de fracción A de fracción del lote número 2 y fracción del lote 5A, dentro de la Reserva Industrial Parral del municipio de Matamoros, el cual se segrega de un inmueble de mayor superficie, el cual se destinará única y exclusivamente para la construcción de un aserradero y un horno desecado. Iniciadora promovente, la maestra Mari Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Asunto 10.50. Iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se solicita se autorice al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través del Organismo Descentralizado de la Administración Pública para Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la promotora para el desarrollo económico de Chihuahua, se enajene a título oneroso a favor de la persona moral denominada Lear Mexican Dream Operations SDRL de CB, un inmueble con una superficie de trece mil novecientos cincuenta y dos punto cuarenta metros cuadrados. El cual se segrega de un predio inscrito en mayor superficie, ubicado en la fracción A del lote 5 de Manzana 4, dentro del Parque Industrial Paquimé, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua, el cual se destinará única y exclusivamente para el desarrollo de un proyecto de expansión de operaciones de la persona moral referida previamente. Perdón. Iniciadora promovente, la maestra Mari Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Asunto diez cincuenta y ocho. Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se autoriza, se solicita, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se enajene a título oneroso a favor de la persona moral Caimán Investments Zapi de CB, el inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, con una superficie total de cuatrocientos siete punto noventa y cuatro metros cuadrados, inscrita en mayor superficie a favor del gobierno del Estado de Chihuahua, el cual se destinará única y exclusivamente para la construcción de acceso y salida al inmueble de su propiedad. Iniciadora promovente, la maestra Mari Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Número cinco, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria, se sirva, por favor, someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados el sentido de su voto respecto al contenido del orden del día. Favor de expresarlo mediante los vaya nombrando. Diputada Carla Rivas. A favor. La de la voz. Diputada Iván Salazar. A favor. Diputado Roberto Carreón. A favor. Diputado Oscar Avitia. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para su aprobación de las diputadas y diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación. Por lo cual, le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. ¿Diputado, alguna observación? No, diputada, ninguna. Agradezco mucho la atención. Gracias, diputado. No habiendo ninguna observación, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. Continuando con el desahogo del orden del día, me permito abrir la votación de la aprobación del proyecto de los dictámenes de los asuntos 1051, del asunto 1050 y del asunto 1058, cuyo sentido positivo fue aprobado el día de ayer por cuatro votos a favor y uno en contra. De tal manera, solicito a la diputada secretaria, pregunte por favor a quienes integran esta comisión respecto a la aprobación del primer dictamen en comento, el asunto 1051 del tema perfiles del Real, por favor. Claro que sí, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, manifiesten su voto respecto al dictamen del asunto 1051. El sentido lo voy a preguntar conforme los vaya mencionando y me dicen si es a favor, en contra o abstención, por favor. Diputada Carla Rivas. A favor del sentido positivo, diputada. Diputada Ivón Salazar, a favor en sentido positivo. Diputado Roberto Carreón. A favor. Diputado Óscar Avitia. Se me hace el gran favor de registrar mi voto en contra, diputada. En contra del sentido positivo. Sí. Sí. Sí, de acuerdo. Bien. Diputado Ismael, todavía no. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, en sentido positivo, cuatro, digo, perdón, un voto en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Ahora bien, solicito a la diputada secretaria nuevamente, pregunte por favor a quienes integran esta comisión respecto a la aprobación del proyecto de dictamen del asunto diez cincuenta del tema LIER. Bien, por instrucciones de la presidencia, preguntaremos el sentido del voto del asunto diez cincuenta de la misma manera. Diputada Carla Rivas. A favor del sentido positivo. Diputada Iván Salazar, a favor del sentido positivo. Diputado Roberto Carréon. A favor del sentido positivo. Diputado Óscar Avicia. se me hace el favor de registrar mi voto en contra del proyecto de dictamen gracias diputados Oscar Avitia informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor del sentido positivo un voto en contra y cero abstenciones muchas gracias diputada secretaria solicito de nueva cuenta la diputada secretaria pregunte a quienes integran esta comisión respecto a la aprobación del proyecto de dictamen del asunto diez cincuenta y ocho del tema de Caimán Investments por favor por instrucciones de la presidenta pregunto el sentido de su voto para el proyecto del asunto diez cincuenta y ocho en la misma dinámica por favor diputada Carla Rivas a favor del sentido positivo diputada Ivonne Salazar a favor en sentido positivo diputado Roberto Carrión a favor sentido positivo gracias diputado Oscar Avitia en abstención diputada por favor informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y una abstención respecto al asunto diez cincuenta y ocho muchas gracias diputada secretaria se ordena a la secretaria técnica agende a la brevedad posible en la próxima sesión extraordinaria del pleno los tres dictámenes que se acaban de aprobar finalmente pasando al último punto a su hogar solicito a la diputada secretaria pregunte por favor a los integrantes de la comisión si tiene algún asunto general a tratar por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar ninguno diputada ninguno diputada presidenta bien muchas gracias y no habiendo más asuntos que tratar siendo las diez con treinta horas del día en que se actúa se levanta la reunión muchas gracias y nos vemos más al rato en las comisiones unidas gracias gracias buen día gracias compañeros gracias